Buen día Hola chicos y chicas de Ciencias de la Comunicación Hoy vamos a aprender un poco acerca de After Effects Y a hacer títulos para ya sea sus sentidos O bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra Que pueda llevar animación de títulos Cuando ustedes abren After Effects Les sale esta pantalla Primero les salen sus proyectos recientes En esta parte Y luego si ustedes quieren abrir un proyecto Que no estén sus proyectos recientes O una nueva composición En este caso vamos a abrir una nueva composición Le damos clic Y nos sale de esta pantalla Le ponemos un nombre Vamos a ponerle Inducción A partir de esto Ustedes pueden ver que hay diferentes opciones En esta pantalla Como premier Ustedes pueden manejar diferentes tipos de formatos NTC-DB es el estándar Que ustedes ya conocen Que se trabaja con Mini-DB Y ahora que ustedes están trabajando con HD Tienen que tener cuidado Con cual es el que van a trabajar En este caso Vamos a colocar nosotros mismos las medidas Y vamos a colocar un Full HD Que es 1920x1080 A 29.97 cuadros por segundo Ahora Aquí ustedes le pueden colocar la resolución Con lo que ustedes quieren ver Lo que están trabajando en el programa Ahorita vamos a dejarlo en Full Pero si algún día están trabajando algo muy pesado Pues lo pueden bajar Y Aquí abajo Donde dice duración Ustedes pueden colocar la duración Que quiere que dure Valga la redundancia de su vida Yo le voy a poner Un minuto Recuerden milésimas Estos son segundos Y estos son minutos ¿Si? Ok Le doy ok Y ya me sale mi espacio de trabajo Es un poco parecida a lo que es Premiere Si ya se dieron cuenta A mi izquierda Tengo donde van a estar todos mis archivos Mis carpetas Toda mi música Lo que yo quiera ir trabajando ahí En medio La diferencia es que Solo tengo una pantalla En esta pantalla Es donde ustedes van a ir viendo Su resultado final De lo que van a ir trabajando Y en la parte de abajo Van a estar todas sus capas En el caso de After Effects Este trabaja por medio de capas Y no por medio de canales De video o de audio Y lo que vamos a aprender ahora Es hacer textos Primero Aquí arriba Yo tengo mi barra de herramientas Ya la vieron todos Miren sus compus Si Ya la vieron Ok Continuo Le doy click en la T Y hago mi cuadro de texto Vamos a escribir Inducción Ok Para modificar el tipo de letra El color Si yo le quiero Poner un Un marco A A mis letras También lo puedo hacer Solo seleccionando las letras Y Aquí a mi derecha Esta Mi barra de herramientas De texto Donde voy a poder modificar La tipografía Por ejemplo Aquí yo puedo Escoger entre todas Las tipografías Que yo pueda tener Y vamos a escoger Cualquiera Ok Cada tipografía Trae diferentes Estilos De la misma Dependiendo de la tipografía Por ejemplo En esta Solo me aparece regular Pero hay otras Que tienen bold O italicas Por ejemplo Entonces vamos a dejarla así Le puedo cambiar el color Haciendo click Sobre mi paleta de color Que está aquí Y le puedo cambiar el color Vamos a ponerlo Verde Ok Le doy ok Y supongamos que yo le quisiera Poner un marco Se lo coloco En el Segundo cuadro De color Que tengo En mi panel De herramientas De texto Le doy click Y le puedo poner Un contorno A mi texto Ok Aquí es el tamaño De mi letra Yo lo puedo Agrandar O achiquitar Arrastrando El mouse Sobre los números De cada una De esas opciones Bueno en este caso Estoy arrastrando El tamaño De la letra Si yo tuviera Más de dos líneas Por ejemplo Yo podría Separarlo O juntarlo Más Entre línea Y línea Digamos Por ejemplo Estas también Es para hacer Las letras Más altas O más anchas Sin necesariamente Estar agrandando El tamaño De la letra Ok Y aquí abajo Cuando yo apache Mi herramienta De texto Me aparece Otro panel Que es el de Para justificar Como para Colocarlo Hacia la derecha Hacia la izquierda Como yo lo quiera Ok Digamos que Ahí está mi texto Como yo lo quiero Vamos otra vez A nuestro panel De herramientas Arriba Y Selecciono La flecha Y ok Ya con el cursor Yo puedo mover A donde yo quiera Al lugar de la pantalla Donde yo quiera Mi texto Incluso lo puedo Agrandar O achiquitar Directamente En la pantalla Si ustedes Están viendo ahí Ok Voy a cerrar Esta ventana De párrafo Porque me molesta Un poco Mi linete Y A la parte De la Ventana De carácter Donde ustedes Modificaron el color Y el tipo De letra Y todo Hay otra Ventanita Otra pestañita No sé si ya la vieron Que se llama Efectos Y le damos click En estos efectos Bueno Me salen Todos los efectos Que el programa Trae Tanto para Animar Como para textos Como para Elementos Que ustedes Hayan creado Entonces ahora Si Para hacerlo De forma sencilla Y rápido Vamos a irnos A los presets La primera opción Que está aquí Animation presets Lo desplegamos En la flechita En el triangulito Podemos Desplegarlo O minimizarlo De ley Check Check ¿Ya vieron todos? Check Pero tiene que ser Con el sonido Si no No sirve Check Check Ok Y tenemos Algunas opciones Aquí Nos vamos a ir A las de texto Y me aparecen Ciertos presets Digamos Que yo quiero hacer Una animación De entrada Me voy a Animate in Y quiero que Entre en Espiral Mi texto Lo selecciono Y con el click Sostenido Lo arrastro Hacia Mi capa Que estoy trabajando ¿Ya todos lo hicieron? Bueno Entonces cuando ustedes Lo arrastran Si se dan cuenta Desapareció Pero cuando yo le doy play Le doy play Con barra espaciadora Ya me reproduce El efecto Claro Que aquí me lo reprodujo Un poco más lento Es porque After Effects Es un poco Bueno Es un programa Bastante pesado Que no les va a correr En tiempo real El texto Entonces tengan cuidado Y mídanlo Ya sea por los segundos Que les tomó Que le tomó Por ejemplo En este caso Hacer el El efecto O cuando ya Tenga esta línea verde Que es como el render Significa que ya Me está corriendo En tiempo real Y si ustedes Quisieran O bueno Tuvieran ya Una composición Completa Con toda animación Con Otros efectos De video Lo que sea Y esa línea verde Solo con darle Barra espaciadora Ya no corre muy bien Pues lo que podemos hacer Es irnos a este panel Donde dice Preview Y hay una Herramienta Que se llama RAM Preview No se si ya la vieron Toda Es como una flechita De play Y lo que hacemos Es dejarlo cargando Hasta que termine Ya de cargar Toda la línea verde Ustedes van a poder Ver todo en tiempo real En este caso No tardo mucho Porque solo tengo Un efecto Pero bueno Digamos que Vamos a quitar Este efecto Control Z Le voy a poner Otro efecto Que sea un decoder Y lo voy a Arrastrar Igual Y miren el efecto Charana No por dios Como lo hizo Pues bueno Ustedes ya aprendieron Como lo hice Solo arrastro el efecto Y lo coloco Sobre mi línea de tiempo Ahora Les voy a enseñar Otra cosa Digamos que Aquí en mi línea de tiempo Yo tengo Esta barrita Que es La que muevo Para Moverme en si En mi línea de tiempo Y Digamos que yo Arrastro Este mismo efecto Con mi línea de tiempo Colocada Ahorita En los 12 segundos Lo arrastro Y lo coloco Si se dan cuenta Antes de los 12 segundos No me va a aparecer nada Y el efecto Me va a aparecer Hasta los 12 segundos Donde yo Tenía colocada Mi barra De tiempo Lo vieron Significa que Cada vez que yo Arrastro un efecto Me lo va a colocar Donde yo tengo Esta barrita Que ya vieron aquí En mi línea de tiempo ¿Todos la vieron? ¿Todo bien hasta ahí? Si no Pregúntenle Al que está dando La inducción Para eso Estoy Ok Ahora Vamos a quitar Este efecto Y vamos a volver Al inicio Se lo voy a volver A poner Ahora Ahora si Digamos Que Quiero hacerlo Que dure más tiempo Para que entre O menos tiempo Entonces aquí En mi línea de tiempo Puedo seleccionar Mi Capa Que dice Inducción Que es mi texto Lo despliego Igual tiene un triangulito A la par Y me aparece La opción de texto En la opción de texto Me aparece La animación Que yo le acabo De colocar O el efecto Lo despliego Y lo vuelvo a desplegar ¿Por qué lo despliego tanto? Porque Lo despliego Hasta que ya me salgan Los keyframes Que son estos After Effects Funciona con keyframes Al igual que Un poco Las animaciones Que han hecho Ustedes con Premiere Como mover El texto O mover Un cintillo Por ejemplo De igual forma Funciona After Effects Todo funciona Por keyframes Entonces Yo puedo juntar Más dos keyframes Que así Mi efecto Va a pasar Más rápido ¿Por qué? Porque este es mi keyframe De inicio Y este es mi keyframe De final O puedo Colocar el keyframe Del final Mucho más lejos En el tiempo Entonces mi efecto Va a tardar mucho más En colocarse O en O en terminar Prueben todos Hagan la prueba Ahí Ya hicieron la prueba Pues bueno Apréndanse muy bien Esto de los keyframes Porque los keyframes Les va a servir Para todo Cada efecto Trae sus keyframes Y ustedes pueden ir jugando Con ellos Ahora Supongan Que yo quiero Este efecto De entrada Pero también No quiero de salida El problema Con After Effects En cuanto a textos Un poco Es que No trae tantos Efectos De salida De texto Sino que La mayoría Son solo de entrada Y de salida Es así como que Bueno Demole un fade out Y ya O sea Se acabó Pero si yo quiero Darle un efecto De salida Hay algunos efectos De entrada Que los puedo invertir ¿Cómo? Solo Jalo El keyframe De inicio Para que sea Mi keyframe De final Y vamos a probar Y ¡Tarán! Ahora ya no es Un efecto De entrada Sino es un efecto De salida ¿Todos bien hasta ahí? O sea Que los Eso significa Que los mismos Efectos De entrada Pueden servir de salida Solo invirtiéndoles El keyframe ¿Todos bien ahí? Y bueno Les quiero enseñar También lo que es Transform Cada capa Sea esta De texto Sea esta De una imagen De un video Todas las capas Traen Una opción De transform La desplegamos Todos Y nos trae Estas opciones Que son Anchor Point Position Scale Rotation Y Opacity O punto de anclaje Posición Escala Rotación Y Opacidad Entonces yo puedo jugar Con cada uno De estos Con mi capa Que tengo Si pongamos Haciendo keyframes Igual que en Premiere Ustedes van a hacer Keyframes Para todo Entonces digamos Para hacer keyframes Yo lo que tengo que hacer Es activar El reloj Ya vieron todos El relojito Que está a la par De cada nombre Pues bueno Démosle click A todos Y hagamos una prueba Digamos que Estos son mis Keyframes De inicio Siempre Recuérdense Que tienen Que tener Un keyframe De inicio Y un keyframe De final Para hacer un movimiento O para hacer una opacidad O para hacer Un efecto O lo que quieran hacer Porque si solo tienen Un keyframe No les va a servir De nada Sino que Simplemente No va a hacer nada Tienen que tener Por lo menos Dos keyframes Si ustedes quieren más Si quieren jugar Quieren hacer lo que sea Quieren hacer que los keyframes Tengan un T Pues bueno Y ustedes hacen Lo que quieran ¿Si? Y bueno Vamos a Modificar estos keyframes Le voy a bajar un poco La opacidad Si ustedes se dan cuenta Cuando es igual Que las opciones De texto Que si yo me coloco Encima del número Yo le doy click Y puedo arrastrar El número Para abajo O para arriba Aquí yo Entonces yo le puedo Bajar la opacidad Le puedo dar rotación Le puedo Achiquitar la escala Puedo moverlo De posición Entonces vamos a ver El movimiento Que hicimos Este ya es la combinación De un efecto Con movimiento Con opacidad Con rotación Le moví el anchor point Bueno Le hice de todo Entonces ahorita Vamos a ver Vamos a darle play Vamos a darle Barra espaciadora Y Pasa mi efecto Pero al mismo tiempo Se está moviendo Se está desvaneciendo Y Pum Terminó ¿Vieron todos Cómo funcionó? Ok Digamos que ya tengo Todos mis textos O tengo un texto Y lo quiero cortar ¿Cómo lo corto? Me vengo aquí Miren dónde está Mi cursor Me coloco En uno de los extremos Lo puedo arrastrar Para después Colocar otro texto Después O lo que yo quiera O puedo apachear Las teclas Control Shift D Y si se dan cuenta Se los dividió en dos Entonces ustedes ya pueden borrar La parte que no les sirve Y por ejemplo Ustedes quieren hacer un movimiento Mucho más específico O en un tiempo específico Ustedes también pueden acercarse O alejarse Igual que en Premiere Ustedes tienen aquí El zoom Que son estas dos montañitas Que están abajo De su línea de tiempo Para hacer un corte Más exacto O colocar los keyframes Exactamente en un tiempo Para que conviene Con la canción Bueno Y ustedes irán jugando Con eso Va Ahora sí Digamos que ustedes Ya tienen todos sus textos Ya hicieron todas sus animaciones Le pusieron todos los efectos Se volvieron locos Charan Bueno Pero como Lo saco del programa Para ya meterlo a Premiere Y complementarlo ya Con el video que tengo Entonces Lo que voy a hacer Es crear un proxy Me voy a File O archivo Y Selecciono lo que es Create proxy O crear un proxy Le doy movie Y Aquí donde dice Draft settings O borrador Yo le voy a dar La calidad más alta Porque ya Al combinarlo con el video Pues ya Para que todo sea Así bonito Pues ya vamos a ver La mejor calidad Que se pueda En output O salida Yo le voy a colocar El nombre que quiera Donde lo quiero guardar Ahora en este caso Lo voy a ordenar En el escritorio Y lo voy a dar save Cuando ya modificamos esto Le pusimos best settings Y el nombre Y donde lo queremos guardar Le vamos a dar Lo que es render Ok Una vez exportado Su animación Ustedes ya solo La meten a primer Y ya pueden Colocarlo en otro canal Y Voila Subtitulado por Jnkoil